¡Suscríbete al canal! Y a quienes nos ven desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com Es el momento de conocer los titulares de los hechos que hoy son noticia Bajo la modalidad de taquillazo fueron hurtados 2 millones 500 mil pesos del banco WWV Autoridades de policía analizan 6 cámaras de seguridad donde se observan a los dos presuntos implicados de este hurto Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud investigarán a Comeba y a Cafe Salud El Consejo Municipal dio a conocer detalles de la sesión sostenida con el Comité de Gestión del Riesgo Para analizar los planes de contingencia en el fenómeno de la niña En los deportes, Barranca Bermeja logró obtener 12 cupos en el zonal departamental de Intercolegiado Y al cierre, el escritor colombiano Celso Román estuvo de visita en la Escuela Normal Superior Cristo Rey Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Así es, comenzamos con lo que usted quiere ver Esto es Enlace Noticias, bienvenido Cerca de 2 millones 500 mil pesos Fueron hurtados en el banco WWV Ubicado en la zona rosa comercial de Barranca Bermeja Bajo la modalidad de taquillazo Un usuario de servicio también fue despojado de sus pertenencias El hurto se registró sobre las 10 de la mañana aproximadamente El usuario que también resultó afectado fue el ciclista barranqueño Oscar Ardila Quien acababa de ingresar a la entidad bancaria La verdad estaba haciendo unas diligencias en el banco Y llegaron dos sujetos, me atraco Y hurtaron el banco y a mí, la cadena y el reloj Según testigos del hecho, los dos hombres de aproximadamente 40 años de edad Se retiraron de la entidad bancaria en una motocicleta de alto cilindraje Nada, no, se fueron, hicieron el hurto en moto Este habitante del sector mencionó que se hace necesario Que los mismos conversiantes afectados asistan a una reunión Donde se conformará una red de seguridad para contrarrestar hechos que ponen en riesgo a la comunidad La reunión se realizará sobre la calle 49 con 19 esquina A las 7 de la noche, el próximo martes 2 de agosto Es muy importante que los señores comerciantes y la ciudadanía Se vinculen a este proceso Va a venir el ingeniero de las cornetas Ahora hay un sistema actualizado, nueva tecnología para habilitar esas cornetas e instalar las cámaras Pues es muy importante que los señores de la alcaldía se vinculen Toda la ciudadanía, el sector comercial y todas las empresas El banco WWV está ubicado en la calle 49 con 19 Entre tanto, las autoridades de policía analizan los videos de 6 cámaras de seguridad Donde se ven los delincuentes que participaron al parecer en este hurto El mayor Alejandro Torres, comandante de la estación de policía Barranca Bermeja Entregó detalles de este hurto bajo la modalidad de taquillazo registrado en el banco WWV En el hecho como tal, en el video como tal, no se presencia arma de fuego Fue más la intimidación, el pánico en el que caen las personas en el interior del establecimiento comercial A que realmente hubiese la existencia de un arma Es lo que nosotros estamos verificando Puesto que en ninguno de los casi 6 videos que se tienen Aparece o la muestra de algún arma de fuego Se ha podido recopilar una persona pretendida hacer un retiro dentro de este establecimiento Esa persona no llega al lugar Lo que ya nos estaría dando un primer reporte De la posible información, la posible fuga de información que haya salido A través de esa transacción que se iba a realizar en estos momentos Dijo además, ¿cuál fue la cifra hurtada? Bueno, tenemos un hurto aproximadamente de 2 millones y medio En cuanto a eso también se presenta una desinformación La cual genera pánico En la cual se da a entender que es otra entidad bancaria Y pues una suma ya pues bastante exagerada No, precisamente con el cuerpo técnico de investigaciones Dentro de las primeras labores de campo Se logra determinar obviamente pues el lugar Así como la cuantía de este hurto A su vez mencionó que a pocos metros de la entidad bancaria Donde se registró este hecho Casi a la misma hora Hubo otro hurto Esta vez en un almacén de ropa Conciencialmente a una cuadra Del establecimiento bancario Unidades del cuadrante Estaban solicitando apoyo Para dar una posible captura A una persona que había ingresado a un establecimiento comercial De una venta de ropa En la cual pretendía sustraer algunos de estos elementos Esta persona fue conducida a las instalaciones de la estación Barranca Bermeja Y pues finalmente se logra establecer Que no se había logrado perpetrar este hurto Al establecimiento comercial Una venta de ropa en sí como tal Las personas capturadas fueron llevadas a la estación de policía De Barranca Bermeja El Instituto Antonio Nariño Es formación con excelencia académica Ya están abiertas las inscripciones Para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución Para mayor información Comunicarse al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño En otras noticias La Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud Investigan las EPS Dice que por motivos administrativos Se vieron involucrados en el colapso de la atención de los usuarios días atrás Según el Secretario de Salud Héctor Torrado Comeba anunció el pago de los servicios en las clínicas Para que los pacientes fueran atendidos El Secretario de Salud Héctor Torrado Torrado habló de la obligación que Comeba tiene con sus usuarios Se tenía un compromiso ayer por parte de Comeba De girar unos recursos a la EPS Que le retiró los servicios Al momento de hoy No he recibido confirmación De que este compromiso Haya sido cumplido No he tenido comunicación con el doctor Juan Gonzalo Arenas Pero yo espero que el lunes Ya Comeba tenga normalizado los servicios Y le cumpla a la comunidad barranqueña Con esa obligación que tienen adquirida con ellos Mencionó que como Secretaría de Salud Investigarán los casos Donde a los usuarios no se les prestó el servicio De urgencia la semana anterior Nosotros como Secretaría de Salud Estamos investigando Soportando esos casos Para hacer las investigaciones respectivas Y poder informar a la Secretaría de Salud Departamental Para que a su vez Notifique al ministerio Para que Desde el ministerio Que son los que tienen las acciones de control Determinen Si hubo responsabilidad De la EPS O de la EPS Y pues emitan Los correctivos Y las sanciones de llegar a ser el caso Pues pertinentes Ante la situación presentada Aquí en Barranca Bermel Agregó cuáles serán las estrategias Que serán implementadas Para que no se repita este hecho Con los usuarios Así como también El informe financiero De las deudas Que tienen acá con la clínica Y también le pedí a las clínicas Que nosotros como Secretaría Podemos ayudarles En un momento dado A resolver esas situaciones Para que eviten llegar a tomar medidas extremas Como las que se tomaron De cerrar los servicios A una comunidad tan importante Como fue la comunidad de Café Salud y Comema Los casos de estas EPS Ya están en manos del ministerio de salud Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo INAP Nuevos programas en logística portuaria Logística para distribución de mercancías Y logística del comercio internacional Matriculece ya Seguimos llevando a nuestra comunidad El acontecer de la ciudad y región Estas y otras informaciones En las de noticias Usted las puede hallar En nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Y al mal tiempo Buena cara Desde 1994 Crom es la sonrisa de Barranca Bermiga Hacemos una pausa En el noticiero que usted quiere ver En instantes Los esperamos con más En las de noticias Internet Es social Y nosotros también Síguenos en Facebook Instagram Y Twitter Crom Odontología especializada Visita Crom Crom Todos nuestros planes Tienen 20% de descuento Por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo Porque en Englase Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas En Financiera con Ultrasan Arme su crédito fácil Elija el plazo La cuota Y la tasa De acuerdo con su necesidad Financiamos créditos Para libre inversión Capital de trabajo Y compra de activos fijos Plazos hasta 84 meses Tasas especiales Servicio personalizado Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada En ahorro y crédito Sea un profesional de éxito Elija bien Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI Educación de calidad Industrias Refri Soldar Pasa a ser industrias alumiaceros Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas Domos en policarbonato Y cielorrasos en PVC Contáctenos Circo de Cometas En el Centro Comercial San Silvestre Ven y disfruta con personajes fantásticos Y elabora tu cometa Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio A las 4 de la tarde Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre Una mágica experiencia Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Unioriente Certificación en calidad y registro SENA Matrículate en Administrativo en contabilidad Instrumentación y automatización Seguridad vial y movilidad Y soldadura por arco Conoce nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Encuentra en Enlace Televisión Y en Enlace Radio Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio A niveles increíbles Anímate A pautar con nosotros Un lugar mágico te está esperando ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale Además de fabulosos premios Condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander Hola, soy Huequi Mi sueño es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña liderada por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional Pensando en comprar la casa de tus sueños? Cansado de esa cocina en obra negra? Buscando financiación para hacerlo? Para eso llegó la sexta feria de la construcción Del 25 al 27 de agosto Grandes descuentos en la quinta de Torcoroma y del parque Por mercados superiores a 60 mil pesos Lleve aceite Vivi por 3 mil 800 pesos Y Milo de 200 gramos por solo 3 mil 500 pesos La quinta, donde su platica rinde mucho más Festival de descuentos este 30 y 31 de julio en Más por Menos Descuentos del 15, 20, 25 y hasta 30% en productos seleccionados Aprovecha el festival de descuentos Más por Menos Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos de Club Infantas Te saluda Miguel Moli de Venezuela Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana Querida Barranca Bermeja Seguimos en el noticiero que usted quiere ver Gracias por continuar con nosotros El Consejo Municipal y el Comité Municipal de Gestión del Riesgo Analizaron las posibles afectaciones e intervenciones en la comunidad Tras el fenómeno de la niña La ponente fue Elaine Jiménez Y ella entregó detalles de la sesión realizada con los organismos de socorro y autoridades Que hacen parte del Comité de Gestión del Riesgo Realmente la intención fue solicitar una proposición al Consejo Municipal Donde hoy, junto con Secretaría de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente Y todos los entes de socorro Pudiéramos aquí establecer y socializar Cuáles van a ser esas estrategias y planes de contingencia Que vamos a implementar el dado caso que llegue el fenómeno de la niña Sabemos que ya está próximo Lleva de Barranca Bermeja ha venido evidenciando fuertes vientos, fuertes lluvias Y algunos hogares se han visto afectados Ya hay árboles caídos en la ciudad Entonces realmente tenemos que prepararnos No podemos permitir que una vez más Barranca Bermeja se vea inmersa en una crisis ambiental Y que de pronto más adelante haya inundaciones y enfermedades y todo eso La Secretaría de Medio Ambiente Por medio del asesor Leonardo Granados Mencionó que ya están preparados para intervenir cualquier evento natural Que se registre con el fenómeno de la niña Ya tenemos los parlantes y las sirenas Para a través de un sistema de comunicación inteligente Poder darle aviso a la gente Y en el Consejo Municipal estamos trabajando con las entidades privadas Y organismos de socorro Para brindarle los elementos de prevención Y de atención frente a la evacuación de un posible desastre Por ahora es recomendable que la comunidad Este atenta a los llamados de las autoridades Y actúen una vez se requiera Para evitar hechos que lamentar Semanalmente en Barranca Bermeja se está realizando la campaña Espacio para Todos La Secretaría de Gobierno entregó un balance de las acciones pedagógicas Y sancionatorias realizadas a los comerciantes Mayerli Ulloque, Secretaria de Gobierno Dijo que continuará con los procesos de intervención del espacio público En Barranca Bermeja Donde ya se realizaron las socializaciones de la campaña Espacio para Todos Nosotros hemos estado yendo por sectores Barranca es grande Esta semana que finalizó Estuvimos en el barrio Recreo Y en la zona alrededor de la cancha de la floresta Y pues semanalmente estamos haciendo cronograma Para asistir a otras zonas Frente a la calle 49 Ya estamos haciendo todo un proceso de análisis Para poder hacer la intervención respectiva Nosotros ya hicimos una socialización Por parte de los vigías de la campaña Espacio para Todos Sin embargo hay vendedores ambulantes Que no han sido muy receptivos a la campaña Agrega que no han asistido a la carrera 28 Pero que la idea es abarcar toda la ciudad A la 28 todavía no hemos ido Esta semana también fuimos a la avenida 52 del barrio Primero de Mayo Y sobre la zona alrededor del centro comercial San Silvestre Entonces seguimos reiterando nuestro compromiso con la ciudad Estamos haciendo socialización y operativos Para poder llegar a acuerdos con los comerciantes Pero la intención nunca se ha tratado solamente de un sector Estamos yendo a diferentes sectores de la ciudad En caso de que los comerciantes no acaten el llamado Estos serán sancionados Que ya por ley, por medio de los operativos Hay que actuar a la fuerza Junto con la policía o el ESMAD Y generar las multas correspondientes Porque realmente el espacio público es para los ciudadanos Y frente a esa premisa Pues nosotros no podemos hacer otra cosa Sino acatar la ley Finalizó diciendo que semanalmente Es realizado el operativo en diferentes puntos de la ciudad Habitantes del barrio La Esperanza participaron en la jornada de embellecimiento y limpieza Realizada en el parque y ese sector en compañía del gobierno municipal El barrio La Esperanza recibió a manos constructoras Para remover la maleza y los desechos Que opacaban la alegría en su parque Es en la historia del barrio La Esperanza Es la primera vez que un alcalde viene con todos sus secretarios A hacer una actividad de esta Hacía muchísimo rato que no se hacía una brigada de aseo y de embellecimiento al sector Y realmente sabemos que es apenas una pequeña parte de la inversión Que la alcaldía va a realizar tanto en este parque Como en otras zonas del barrio La Esperanza y de la comuna 5 Con detenimiento y muchas precauciones Embellecieron este sector de la comuna 5 Donde se reúne toda la familia Hoy precisamente lo que se está haciendo Es recuperar un espacio como este Que es el parque más grande que tiene la comuna 5 Con la comunidad y con la administración municipal Estamos precisamente poniendo en práctica Lo que la alcaldía quiere realizar Como son los embellecimientos En cuanto a lo que es aseo y seguridad En los parques y en las zonas verdes de la ciudad El cuidado y protección ahora queda en manos de los habitantes De ellos depende la permanencia de su limpieza Que así como hoy estaremos dispuestos a salir A colaborar no únicamente en este parque Sino en la cancha de fútbol Y en los otros parques que tenemos Donde el señor alcalde y su secretario se comprometieron a colaborarnos Así que de nuevo a la administración municipal Muchísimas gracias Y que la comunidad del Perro de la Esperanza Queda muy agradecida con esta gran actividad Les invito a cuidar el parque Esto es de nosotros, para los jóvenes A cuidarlo, a seguirlo fortaleciendo En el cuidado de nosotros va a haber que el señor alcalde Nos ayude más adelante con un proyecto para el parque Los invito a que nos ayuden a cuidar el parque Estas jornadas de limpieza y embellecimiento Adelantadas desde la administración municipal Logran que cada sector sea seguro Y sus habitantes disfruten en familia En completa paz Instituto Nacional del Petróleo INAP Con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura Le permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera Con becas efectivas De hasta el 50% Matriculece ya Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver En instantes les tendremos la información deportiva En enlace a noticias Internet, es social y nosotros también Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter Chrome, odontología especializada Visita chrome.com.co En el Centro Comercial San Silvestre Compra, registra tus facturas Y por cada 50 mil pesos en compras Reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial Que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante Electrofair, ilumina tu vida Electrofair, es garante de calidad Empatoriales eléctricos Electrofair, ilumina tu vida Barranqueño que se respete Compra y usa productos, las delicias Y como no mijo, si los productos de las delicias son más baraticos Su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más En el mercado de un barranqueño de verdad No pueden faltar Productos Las Delicias, líder en limpieza En Industrias, alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable Portones sistematizados nacionales e importados Y divisiones para baño Contáctenos Unioriente, certificación en calidad y registro SENA Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales Conocen nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Afiliado Cafaba Presentando su carnet, reclame descuentos en los siguientes establecimientos Más información al 622-2810 Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz, foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El WhatsApp de Enlace Televisión Más cerca de ti Grandes ofertas de fin de mes en la quinta de Torcoroma y del Parque 30% de descuento en leche parmalat entera y deslactosada 10% de descuento en escafé de 85 y 170 gramos La quinta, donde su platica rinde mucho más Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales Son 12 disciplinas deportivas Precios especiales para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Hola, soy Jueki Mi sueño es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social La Acaldía Municipal Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes Listo, aprobado Festival de Descuentos Este 30 y 31 de Julio En Más por Menos Descuentos del 15, 20, 25 Y hasta 30% En productos seleccionados Aprovecha el Festival de Descuentos Más por Menos Conoce nuestro nuevo proyecto Titanio Premium Apartamentos de 1, 2 y 3 Alcoas Visítenos en la calle 35 Número 34 165 Barrio Los Pinos Barranca Bermeja Los esperamos Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Ven y celebra junto a Miguel Moli Charly Cardona Y Giancarlo Centeno Sábado 17 de Septiembre 7 de la noche Salón Cusiana Puntos de Venta Almacén Disco de Oro Y Club Infantas 6 y 50 minutos de la tarde Barranca Bermeja logró 12 cupos En el Zonal Departamental de Intercolegiados Las competencias se llevaron a cabo en el municipio de Sabana de Torres El director de Lindervas llegó a Sabana de Torres con la delegación barranqueña que participó del Zonal Intercolegiado La verdad muy contento porque el deporte barranqueño sigue creciendo en este caso el deporte educativo, ese deporte escolar a través de las diversas instituciones educativas públicas y privadas que están participando en este zonal en Sabana de Torres Vamos por buen camino, estamos lejos todavía de la meta pero vamos bien, estos dos días de competencia los vamos a evaluar, los vamos a fortalecer, a socializar con las diversas instituciones educativas El licenciado John Jairo Toro, promotor del programa Sopérate con el Deporte, asegura que Barranca Bermeja fue uno de los municipios más destacados Bueno, para nosotros es muy importante el balance que hemos tenido aquí en el municipio de Sabana de Torres De 15 disciplinas deportivas en las cuales hemos venido a participar, Barranca ha logrado 12 cupos para la fase departamental Donde se destacan instituciones como Ciudad Educativa de Maddalena Medio, en fútbol y baloncesto Donde se destaca el Instituto Técnico Industrial en fútbol, en todas sus categorías Fueron más de 200 los jóvenes que participaron en este zonal departamental intercolegiado 2016 Barranca Bermeja será una de las sedes por donde pasará la Vuelta a Santander Un evento que dará inicio el próximo 20 de agosto y que contará con la participación de reconocidos ciclistas Como Jonathan Millán, Remberto Jarmillo, entre otros La Liga Santandereana de Ciclismo confirmó una de las etapas de la Vuelta a Santander para Barranca Bermeja Luis Beltrán, representante de la Liga, se refiere a la importancia del evento para la ciudad y la comunidad ciclística En este momento Barranca Bermeja está pasando por un momento bastante ciclístico, digamos así El MTB, el ciclomontañismo, el bicicloss, pues tiene a Barranca Bermeja en una de las mejores posiciones a nivel del país, digámoslo así Y contamos con un director del INDERBA que es muy amante del deporte en general, pero en especial del ciclismo Cosa que nos motiva a que este deporte pues cada día se engrandezca La Vuelta partirá de Puente Nacional y concluirá en Girón, se esperan pedalistas de todo el país Santander en estos momentos ciclísticamente pues no anda en sus mejores momentos Los ciclistas que representan digamos a Santander están en algunos equipos fuera de Santander En estos momentos Víctor Hugo Peña forma parte como director técnico de un equipo Que supuestamente sacó digamos un equipo, la ciudad de Bogotá es un equipo prácticamente capitalino Pero en ese equipo creo que no existen sino dos santanderianos En la Vuelta se cumplirá una etapa especial para damas, el 20 de agosto partirá una etapa de Lebrija con meta en Barranca Bermeja Y el 21 saldrá de la fortuna con llegada a Girón Se espera que sea una de las mejores, al frente de la liga se encuentra el señor Abelardo Rondón Una ciclista profesional con mucha experiencia, mucho dinamismo, siempre ha estado al tanto de que las cosas salgan bien En el certamen deportivo competirán los barranqueños Jonathan Millán, Renberto Jaramillo, Marvin Angarita y Jefferson Rueda Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresamos a Enlace Noticias Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas, contáctenos Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales Por Libranza y con la ESA, nuestra pasión es mejorar su vida, visítenos Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway Además todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis, solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular Me gané el cifote, chaluco, viste, pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa ¿Y sabe qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes Y a usted, prima, tres tips de navegación segura Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de cinco a la mañana, seis de la tarde Si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor Y tres, tengamos los papeles al día Con estos tres tips vamos a estar uno a Enlace televisión ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz, foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp de Enlace Televisión Más cerca de ti Pierde el miedo a hablar en público Y aprende a bailar En la Escuela de Arte y las Tablas Baila con nosotros Salsa Vallenato Merengue Y dile adiós al pánico escénico Llama ya Al 311-872-4240 Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto Cincuenta y seis años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Stornik Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle cincuenta número veintisiete veinticuatro Cerca al Parque a la Vida Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al tres dieciocho siete once noventa y ocho veintinueve Y cotice ahora Encuentra en Enlace Televisión Y en Enlace Rádigo Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Festival de descuentos este treinta y treinta y uno de julio en Más por Menos Descuentos del quince, veinte, veinticinco y hasta treinta por ciento en productos seleccionados Aproveche el festival de descuentos Más por Menos Vea Maravilla Centro Comercial y disfrute de descuentos de hasta el setenta por ciento Ofertas disponibles desde el veinte de junio al treinta de julio próximo Solo en Maravilla Centro Comercial además todos los jueves veinte por ciento de descuento en frutas y verduras El contador de historias infantiles, Celso Román llegará a Barranca Bermeca para dar a conocer su literatura El escritor bogotano Celso Román estuvo de visita en la Escuela Normal Superior Cristo Rey Invitado por el programa Relata del Ministerio de Cultura Programa que ha realizado treinta talleres en treinta departamentos del país Yo estoy muy agradecido con la invitación que me han hecho del programa de bibliotecas de lectura del programa Relata Del Ministerio de Cultura y he sido invitado a la Normal Superior aquí de Barranca Bermeca Para conversar acerca de los procesos de creación literaria Y yo he dedicado mi trabajo sobre todo a niños, jóvenes y adultos Román nos contó cuáles son sus obras más importantes El hombre que bajó la luna es la historia de un señor muy ambicioso que se llamaba Don Argemiro Ortiga Uchuba Que decide bajar la luna y venderla en cómodas cuotas a la gente Y por supuesto cuando baja la luna se descuadran las mareas, se afecta la pesca Y un grupo de niños, unos enamorados y un pescador son los encargados de volver a reunir los pedacitos de luna para que ella vuelva a estar El libro Los Amigos del Hombre ganó un premio nacional de literatura infantil que se llama el premio Inca Y este libro es la historia de cuatro animalitos Un gallo, un caballito de arrastrar una carreta Un gato de barrio y un perrito callejero Que en un viaje mágico y fantástico van a buscar la ayuda para un viejito que se llama Joaquín Que es un hombre que está muriendo en una casa de latas a la orilla de la carrilera del tren Celso Román ganó el premio nacional Enca de literatura infantil en 1979 Y con esta buena información hemos llegado al final de la presente emisión Pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida Mañana domingo tenemos una nueva cita a las 6 y 30 en punto de la tarde Los esperamos en Enlace Noticias a ustedes Gracias como siempre por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!